Puede construir su futuro como un contratista con licencia de California y todo empieza en seleccionar el curso en la Escuela de Inteligencia de Contratistas. Los únicos requisitos para convertirse en un contratista con licencia son tener más de 18 años, tener al menos 4 años de experiencia en el oficio y tener un número de seguro social o un ITIN. Una vez que se inscriba, recibirá la solicitud estatal junto con su curso de estudio. Llene la solicitud. Nuestra escuela recibirá su solicitud antes de presentarla al Departamento Estatal de Licencias de Contratistas. Mientras espera la fecha de su examen, revise su material de estudio. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo a la preparación de los materiales de estudio, evitándose así innumerables páginas de texto y copias de códigos de construcción. Nuestros videos incluyen ilustraciones en 3D e imágenes impactantes. El material de lectura se selecciona con cuidado y también puede escuchar el curso en audio mientras viaja. Los exámenes de práctica combinan estos elementos y también tienen contenido de explicaciones en video. También se tiene el material en español para las leyes y negocios y para ciertos oficios. Nuestra exclusiva aplicación móvil tiene todo el curso al alcance de su mano, cosa que le da la flexibilidad de estudiar en cualquier momento y en cualquier lugar. Si el aprender solo no es para usted, ofrecemos la mejor tecnología en clases transmitidas en vivo, así como en clases presenciales en toda California. Sin importar cómo escoja estudiar, no olvide que nuestro programa está simplificado, ahorrándole tiempo y dinero. Este proceso ha ayudado a miles a convertirse en contratistas autorizados. Incluso viene con una garantía de reembolso del dinero del 100% si es que no pasa el examen. Si desea probar nuestros cursos, cree una cuenta de prueba gratuita hoy. No espere más para construir su futuro como contratista con licencia. Llame a uno de nuestros representantes estudiantiles si tiene alguna pregunta o si está listo para empezar. ¡Gracias! ¡Gracias!